Música 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 Hola, ¿dóstenos? ¿Cancen un upload? en la cunción que seamos con nosotros porque así va a ser lento con unos clipes Recibemos ver tu me amador porque esta muy famosa ayer esta lento suave porque vengo a aprender mas porque ellos quieren aprender de aprender así que se puede aprender que aprender de aprender If my fingers fingers are fast you can slow slow ad o slow F4 Major E4 Minor si el si escuchamos la canción seguiremos ¿Cuántas veces llegan? Tunes ¿Vale? 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 como el solo y y y y y y y y la arquitecta se lo se lo y 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